Muy buenos días, amigos de Vila, gracias por escuchar. Te venido transmitiendo por creación de los índices, para los índices. Así cumplió, y por favor. La academia superior de mi vida, por fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Así estamos, un saludo y al fin. Y lo justo de estar en el fin, al fin, al fin, al fin. Hasta hoy, hasta hoy, no tenemos, en el fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin. Hasta hoy, amigos de Vila, gracias por el viaje. Nosotros no tenemos amigos de Vila, que nos pueden estar en el fin. Pero es que no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es. Vamos a seguir con los mensajes, ¿eh? Vamos a seguir con los mensajes. Hay una persona que está subiendo de Vila, Vila, Vila. Gracias. Gracias. Gracias.